María Fernanda Cabal calienta motores para el 2026 con o sin el Centro Democrático. Falta mucho tiempo pero ella ha mandado el mensaje, será candidata presidencial con o sin el Centro Democrático. La campaña presidencial del 2026 se adelantó, faltan dos años y medio y ya muchos están en campaña. Por ejemplo, María Fernanda Cabal, cuentan que ya tiene su campaña montada y tiene un equipo trabajando de cara al 2026. Lo que sí tiene claro la doctora María Fernanda Cabal es que no se va a someter ni a encuestas ni a ningún mecanismo para ser candidata del Centro Democrático, como lo hizo en la selección pasada. O la proclaman como candidata del Centro Democrático o ella se va por firmas. Pero no le va a pasar lo mismo que con Óscar Iván Solvaga donde ella sigue sintiendo que no le jugaron limpio con la encuesta y que ella habría sido mejor candidata que Óscar Iván. Falta mucho tiempo pero ella ha mandado el mensaje, será candidata presidencial con o sin el Centro Democrático.